¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Half-Life 2. ¿Y en dónde nos quedamos? Me estoy muriendo del susto. No, zombies, no. Gravity gun. Ok, esto fue... ¡Au! Fue una mala idea. ¡Au! No vas a volver a la vida, ¿verdad? Ok. Esto está... Discúlpenme, pero esto está bien. Fig... Creepy. ¿The fuck? ¿Quién frego se está hablando? Ok. Gravity gun. Que eso no funcionó. Ahm... ¿Esto cómo fregados lo voy a detener? ¿Por qué escucho sonidos de cosas feas por ahí? No, please. Ok. Primero que nada, antes de... Antes, antes de... Antes de, antes de, antes de... Salvar el juego en una nueva partida. New save. No quiero accidentes. No quiero accidentes. Creo que esto es una mala idea, pero bueno... ¡Uy! Ok, sí, es una muy mala idea. Es una muy mala idea, al parecer. Bueno, ya vi que hay un alien por allá. ¿Cómo fregados apago esa cosa entonces? ¿What the fuck? Loading. Ok. Hay un... Hay una cosa mala por allá. Hey, alien, te vi. Hmm. Piensa, Mariel, piensa. ¿Cómo fregados puedes... A ver, si lo exploto, a ver. Nope, eso tampoco funciona. Hmm. 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 Push. No. ¿Cómo fregados? What the fuck? A ver, ven para acá. Tú que eres de metal. ¡Hepush! Oh, mi batería se agotó. Genial. No me tienen que asustar con soniditos. Ok, gracias. Alien. Oye, alien. ¿No quieres venir a detener esta cosa por aquí, no? ¿Cómo fregados? ¿Cómo fregados? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Alguna pista? Así como que... ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Tenía que agarrar los barriles o algo por el estilo? Ah, ¿y si puedo agarrar estas cosas? A ver. Ok, vamos a agarrar una de estas cosas. Al parecer, estas sí se pueden agarrar. A ver, con permiso, con permiso, con permiso. Ahí voy, con permisín. Ven. Ven para acá. Tengo el presentimiento de que tengo que ser cuidadosa con estas cosas. A ver, y por ejemplo, si voy así despacito. ¿Me huele la cabeza o no? No, no me huele la cabeza. Eso es lo que tenía que hacer. Ah, y ahora deciden ustedes venir para acá. What the fuck? ¿Dónde quedó el otro? ¿El otro se murió? Reloading. ¿Me estoy paniqueando demasiado? Lo sé. Lo sé. Me paniqueo demasiado con este tipo de juegos. Los gremlins, lo siento mucho. Me paniqueo demasiado. Ya vi que hay una cosa por ahí, ¿eh? Ya te vi. ¡Ay! ¿Quién fregados está hablando? What the fuck? ¡Pss! ¡Pss! ¡Oh! 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 ¡Mile, puedes aventarles cosas! Me imagino que sí, gremlins. Me imagino que sí. Pero como saben, soy bastante papilla y tengo miedo. Entonces, prefiero hacer esto de la manera difícil. O bueno, más bien de la manera más sencilla que conozco. Entonces, sí. Lo siento. Reloading. ¡Beeeh! What the fuck? No quiero sorpresas, juego. ¿Algo que me quieras dar tú? No. No tienes nada. Ok. ¡Uy! Hola. No me gusta este juego. Bueno, sí me gusta el juego, pero no me gustan los zombies. Este tipo de zombies raros y moquientos y sangrientos y con alienígenas y una mezcla. Terrible, terrible, terrible. Ok. ¡Miren lo que aventé la vez pasada! Quiero ahorrar esos barriles en caso de que los necesite. ¿No te vas a levantar tú? ¿Y tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Me puedes levantar cosas? ¿En qué momento? ¡Ajá! Estás vivo, dude. Estoy disparando al pinky barril. Ok. Todos los barriles explotaron. Gracias. ¡Uy! Ya se me acabaron municiones. Estupendo. Pégale con este, Maril. No con las pinkies armas. ¡Uy! 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 ¡Aléjate, Maril! ¿Eso no explotó? ¡Júralo! ¡Júralo! En caso de que ese querías volver a la vida o algo por el estilo, ya no va a poder hacerlo. ¿Volver esto? No. Ok. No me asustos, Pli. No me asustos. Y sí, estoy salvando el juego nuevamente. Ok. Me friqueo, me friqueo, me friqueo. ¡Uy! No me gustan los juegos de terror. Eso no está padre. Eso no está padre. ¿The fuck, compadre? ¡Wow! Tú eres el que... No me vas a matar, ¿verdad? No me dispares, Pli. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, me vas a rescatar la vida, Pli. ¡Ayúdame! 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 ¡Eh! ¿Dijiste que me ibas a ayudar, dude? No me estás ayudando. ¿Dónde? Dude, no sabes... No tienes la menor idea. Dame cosas. Eh, compadre, ¿no me quieres ayudar? Empresiaré mucho que me quieras ayudar, please. Ese compadre ahí ya está muertito. Como que no quiero entrar por ahí, gracias. Eh, compadre, ¿dónde quedaste? ¿What the fuck? Te me fuiste, dude. Ok. ¡Uy! ¿Dónde quedó la cosa? Tráeme, tráeme. Tráeme la cosa otra vez. ¿Dónde quedó? No sé dónde quedó. No sé dónde quedó. Si le atinas, Mariel. Ah, esos son los sonidos de murder. What the fuck? ¿Acaso? Creo que prendí eso para electrocutarlo, ¿verdad? Apágalo. ¡Pup! No. Ok, no sé para qué sirve ese botón. ¿Qué frega hace este botón? No funciona. Ok. Gravity gun, ven a mí. Gravity gun, ven a mí, dije. A ver, quita esa moneda. Corta los cables. ¡Pim! Ok. Esto no está funcionando. Ok. Save game. Salva el juego. Sí. Salva. Ah, ok. Eso sí duele. Ok. Hmm. Piensa, Mariel. Piensa. Por ahí hay unas escaleras. ¿Cómo? ¿Qué fue? Aparece algo agarré ahorita. ¿Hay un segundo piso? ¡Ay! Reloading. Creo que lo pude haber quemado, ¿verdad? No sé para qué sirvan estas cosas. A ver, a ver. Ven para acá. ¡No! Choc testa. ¡Choc testa! O sea, ¿cómo fregados hago para que se corte la electricidad? ¿Por qué esos botones no funcionan? ¿Menos de que puedo agarrar el cuerpo? No. Hmm. Realmente, realmente no sé qué hacer en esta parte. What the fuck? Mira, por aquí puedo cruzar hacia allá. Muy bien. Ajá. A ver, igual ahí tengo que ir por allá. A ver. Ponte la pistola. Porque igual este tipo se levanta. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, apaga este fuego de aquí. ¿O no? Apaga el fuego de aquí. Apaga. Tan tan. ¿The fuck? Recarga, recarga. ¡Uy! Recarga. No puedo recargar. Ya no tengo municiones. Te dijimos que no te gastes las cosas, Mariel. Oh, mira, cosita ahí. ¿No la maté? ¿Júralo? ¿Necesito agarrar municiones? Necesito municiones. Necesito municiones. Oh, diantres. No hay municiones. ¿Dónde está la cosita? Eh, cosita, ¿dónde quedaste? Exploté la cosita o no la exploté. Cosita, ¿dónde quedaste? De hecho, le quería pegar al tanque, pero bueno. Ok, mate esa cosita. Muy bien. ¡Hola, moto! Ven conmigo. Supuse que ibas a estar vivo. ¡Uy! ¡Uy! Y esos compadres, ¿dónde están? Ok. ¡Lo arreglé! ¡There I fixed it! Ok, sálvalo, Mariel. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí sé hacer cosas! Mediocres, pero bueno. No me salgan, por favor, otra vez. ¿Dónde fregado saliste? What the fuck? Eh, dame mi arma. Gracias. ¡Uy! ¡Juezo, madres! ¿Por qué están saliendo así de la nada ahora? Esto no es gracioso, ¿eh? Uy, bueno. Se me hace que lo voy a pasar por el día de hoy, Gremlins. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like y favoritos. Y denle click en la notación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye, bye. ¡Woo! ¡Gracias!